que ya va a comenzar el desconfinamiento de algunas comunas, por ejemplo, se les pregunta a las personas en la calle, ¿qué opinan respecto al desconfinamiento? Aquí ya puede empezar a levantarse las cuarentenas para ciertas comunes. Sucede que hay gente que está totalmente de acuerdo, que lo encuentra maravilloso porque necesita trabajar, porque necesita salir a comprar tranquila, porque dos permisos a la semana no le eran suficientes tal vez para hacer ciertas cosas. Pero hay otras personas que en realidad sienten que es un peligro empezar a desconfinar a las comunas tan rápidamente, aunque hayan pasado cuatro o cinco meses, tíos, desde que ya estamos en la casa. Entonces ahí nosotros tenemos distintas opiniones respecto a un mismo hecho. Hay personas que tal vez opinan que quizás nunca debimos estar en cuarentena o hay personas que creen que todavía no deberíamos salir de cuarentena. Así como hay otras que creen que ahora vamos a salir de esta cuarentena, nosotros no todavía, excepto los que viven en la Florida o por allá, que encuentran que van a salir, pero después vamos a volver a lo mismo. Igual como lo que está ocurriendo en otros países, especialmente en Europa. Entonces ahí enfrente a un mismo hecho tenemos distintas opiniones. Hay otros hechos, por ejemplo, un poco más polémicos, el tema de los femicidios, ¿qué ocurre con los femicidios? ¿Por qué no se van detenidos? ¿Por qué ante un abuso sexual pasa lo mismo? ¿Por qué la gente queda libre? ¿Qué pasa? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué ocurre? Así como hay otras personas que pueden opinar que mientras no hayan pruebas contundentes, no se puede dejar una persona detenida. ¿Ya? Entonces para esto, para que nosotros podamos opinar, porque recuerden que una de las funciones que tienen estos medios de comunicación masiva es que nosotros nos formemos una opinión respecto a algo, pero a través de la información, no que nosotros opinemos a tontas y a locas por lo que creemos nada más, sino que por lo que escuchamos, por lo que leemos. ¿Ya? ¿Fundamentamos nuestras opiniones? ¿Cuántas veces yo les he dicho que el por qué sí o el por qué no no es una respuesta con fundamento? ¿Ya? ¿Por qué usted cree que es malo salir de cuarentena? Ah, porque sí. ¿Ya? Eso no es una opinión con fundamento, no nos sirve, tío. Puede llegar otra persona ahí con un montón de argumentos y nos destruye todo nuestro por qué sí. ¿Ya? ¿Las personas respetan las diversas opiniones? Entonces, eso es súper complejo. Hablábamos la semana pasada de que es bien difícil que todos respetemos las opiniones, más cuando tenemos algo como tan marcado, cuando es un hecho que vamos a defender, pero a muerte prácticamente. ¿Ya? Entonces ahí cuesta un poco que la gente respete las distintas opiniones que nosotros vamos teniendo, y esto ocurre mucho en las redes sociales, donde es más fácil esconderse quizás tras un perfil falso en muchas ocasiones, ya que lo hacen solamente para molestar a las personas. Ahora, lo otro que hablábamos era que mientras más polémico el tema, ¿más opiniones hay? ¿O hay más opiniones de este? Yo creo que efectivamente sí, ocurre. Hay temas que quizás son bien sensibles, pero que como no son tan polémicos, o como son un poco más aburridos, o para los cuales hay que estudiar un poco más, la gente prefiere no tomarlos en cuenta. En cambio, si es un tema un poco más farandulero, entre comillas, a veces, la gente opina, opina, opina con toda lidiandad. Ya recuerden que ustedes también van a ser adultos en algún momento. Entonces tenemos que siempre ser cuidadosos con las opiniones que nosotros entregamos respecto a otra persona, y dónde las entregamos también. ¿Ya? ¿Qué tema nosotros nos hacen opinar más? Probablemente a ustedes en esta instancia sean otro tipo de temas. A lo mejor algo más deportivo, a lo mejor con películas, con videojuegos. Hechos que no afectan mucho en este instante lo que ustedes están haciendo, o lo que a ustedes les gusta. Ya en cambio a otras personas que están en otro lado, que son más adultas, ya a lo mejor a una persona mayor tampoco le importan mucho los temas que a mí sí me importan, o que a ustedes les importan. Ya vamos aquí también por algo de la edad. Así como hay temas que nos preocupan a todos a nivel país, independiente de la edad que tengamos. ¿Ya? Ahora, ¿dónde opinamos? Ustedes tienen las redes sociales que es el medio principal por donde nosotros opinamos. ¿Ya? Y eso me incluye a mí también. Ya yo soy una persona que utiliza redes sociales, que utiliza Facebook, que utiliza Instagram. ¿Ya? Yo no tengo idea cómo usar Twitter. Lo intenté y no pude. ¿Ya? Como diez veces, pero no pude. Pero hay gente que tuitea todo el día. Y que está todo el día actualizando con las noticias de Twitter. ¿Ya? Así como en otros medios también, chiquillos. Hay bastantes páginas para opinar, hay foros también. Y tal vez nosotros no lo hacemos aún, pero ustedes, porque son muy chicos también, y están más que nada metidos en el tema de las redes sociales. Pero ustedes saben usar las redes sociales al revés y al derecho. ¿Ya? Existen personas con las cuales no podamos hablar de algunos temas, por supuesto. Y ahí va lo mismo que yo les estaba diciendo en antes. Que nos refería, mientras más polémico el tema, más interesante es. Sí, hay personas con las cuales, por ejemplo, no se puede hablar de política. ¿Ya? Hay personas con las cuales no se puede hablar de religión también. Porque son tan imponentes frente a su punto de vista que no aceptan las opiniones de otros. ¿Ya? No respetan esas opiniones. ¿Ya? Entonces, si bien pueden haber muchas opiniones respecto a ese tema, como en la pregunta que les decía, no te van a escuchar. Entonces, ahí es cuando fallamos también en si respetan o no las diversas opiniones. No es así. Entonces, existen personas o existen lugares donde nosotros no vamos a poder hablar de ciertas cosas. ¿Ya? Yo siempre les doy ejemplos como muy cercanos y cosas que me han pasado a mí. Yo tenía una amiga que su papá en el año 73 lo pasó muy mal. Sin embargo, él le tenía prohibido a mi amiga opinar respecto a lo que pasó durante esos años. ¿Ya? Porque ella no lo vivió. Dijo, tú no tienes derecho a opinar. Pese a que yo lo pasé muy mal, a que fue horrible, tú no tienes derecho a opinar de esto porque tú no lo viviste. ¿Ya? Y era complicado porque mi amiga en realidad lo único que quería era defenderlo y apoyarlo en realidad. Pero él sentía que ella no tenía nada que decir respecto a ese tema. Entonces, ese tema estaba vetado en su casa. No se podía conversar respecto a él. ¿Ya? Y así como en distintos lugares. ¿Ya? Por ejemplo, tal vez ustedes cuando sean más grandes y tengan algún amigo, una amiga distinta. Oye, ya mira, vamos a ir a mi casa, pero trata de no hablar de esto. No hablemos del aborto porque es un tema delicado. ¿Ya? No hablemos del matrimonio porque en realidad es algo que no podemos conversar. O bien, hay personas que les gusta molestar o incitar a otros. ¿Ya? Y aquí nosotros nos vamos a llevar también a las necesidades. Que era lo que yo les decía. ¿Ya? Por ejemplo, yo vi un meme, en realidad. Que era como en un grupo de personas veganas. ¿Ya? En un grupo de personas veganas donde la persona decía, ya, ¿qué tipo de carne es más rica? Entonces, lo hacen para molestar, en realidad. ¿Ya? Y ahí hay una falta de respeto porque en realidad, si bien puede ser gracioso para muchos, para las personas que son veganas y que tienen ese estilo de vida, en realidad no es nada gracioso. No es algo divertido. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir revisando después con las netiquetas. Nosotros analizamos algunos titulares. Cuando hablamos de las tres más peligrosas de Chile y qué opinábamos nosotros, tal vez decíamos que no queríamos que salieran jamás de la cárcel porque eran unas asesinas y en realidad no tenían perdón prácticamente. Hablamos también de este otro chileno preso en el sudeste asiático. Ahí de que esto quería decir que nuevamente un chileno estaba involucrado en algún delito. Hablamos de este tema también cuando decía, preferí ser realista con mis hijos y mi familia y me despedí de ellos. Ya habían algunos de ustedes que opinaban que era bastante cruel hacer eso, como no luchar por la vida y otros que encontraban que era una excelente oportunidad tal vez de despedirse y no dejar todo así en ascuas en realidad. Ya si es que la persona fallecía. Yo dejé estos tres. Ahora sí necesito que utilicemos el... Les dije que se dieran cuenta, trataran de darse cuenta de cuáles eran los errores que habían en estos tres casos. En el primero que dice, dos personas y un gitano resultan heridos en la calle. Alfredo Abella. ¿Cuál es el error que hay en la descripción de esta noticia en realidad? No sé si pueden escribir, chiquillos, en el chat. Pero ¿cuál es el error al leer esta noticia? Chiquillos, lean bien. Dicen, dos personas y un gitano resultan heridas en la calle. ¿Cuál será el error? ¿El primero que lo escriba? Ya. Aquí, por ejemplo, la Javi me dice que están resaltando al gitano. Ya. Puede ser... Máximo, mira. De nuevo, dice dos personas y un gitano. Resaltan al gitano. Una puede ser como dice la Javi. Y la otra, ¿el gitano no es persona? Ahí está, Santiago me lo dijo. Ya, chiquillos. El gitano también es una persona. Y si bien lo resaltan, ¿por qué? Porque probablemente van a decir, no, es que esto ocurrió por culpa del gitano. El gitano motivó a esas dos personas a realizar un asalto. ¿Ya? Y eso no puede ser. ¿Ya? Eso no puede ser de esa manera. Nosotros estamos hablando de tres personas que resultaron heridas. Tres personas resultaron heridas. No solamente dos. ¿Ya? No podemos... Sí, Pato. Eso me maté a decir yo. No sé por qué leía asalto yo después abajo. Pero no, eran heridas. ¿Ya? Resultaron heridas. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta que son tres personas. ¿Ya? A lo mejor si dijera dos personas y un perrito, es distinto. ¿Ya? Porque el perrito no es persona. Pero una persona gitana, sí. ¿Ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros también nos describimos ciertos hechos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque queremos resaltar a alguien de manera negativa aquí, o peyorativa en realidad, como que queremos disminuirlo. ¿Ya? Como que tiene que ser gitano. Da lo mismo si es gitano, si es venezolano, si es cubano, si... de donde sea. Es una persona igual. ¿Ya? Después, tenía el otro ejemplo que dice, Día del SIDA. En conmemoración del Día Internacional del SIDA, se realizará una actividad de difusión de la enfermedad en la Plaza de Armas a contar de las 11 horas. ¿Qué pasa si yo digo que se va a realizar una difusión de la enfermedad? ¿Qué pasa con la gente si yo les digo eso? Se va a realizar una difusión de la enfermedad. Que ahí es donde está un poco, más que nada, el error. De lo que se está tratando de expresar. ¿Se podrá decir de otra forma que se va a realizar una actividad? ¿Será mejor que se va a realizar una actividad para prevenir la enfermedad? Para que la gente entienda los riesgos que tiene esto, que hay que cuidarse. Hay que prevenir, chiquillos. Si yo digo que voy a realizar una actividad de difusión de la enfermedad, es como si yo fuera a entregarle la enfermedad a todo el mundo. Como si todos los que fueran, se fueran a contagiar. Porque yo voy a difundir la enfermedad. No la prevención de la enfermedad. ¿Ya? Entonces la gente, que no lo logra entender bien, puede decir, pero ¿cómo? ¿Qué van a hacer? Van a contagiar a más personas. Y pueden causar un enredo, un susto, o algo que en realidad no tiene ningún sentido, chiquillos. ¿Por qué? Era tan sencillo como decir que se va a realizar una actividad de prevención de la enfermedad. Y no de difusión de esta. ¿Ya? Porque yo no voy a difundir la enfermedad, sino que voy a explicarla, voy a contar. Y después salen los comerciales del VIH. Sí, chiquillos. Entonces, la idea es que se prevenga esto, que se conozca. Ya una actividad para conocer la enfermedad, para comprenderla, para prevenirla, para cuidarse. ¿Ya? Pero no para difundir una enfermedad en realidad. Y después dice, el otro, un avión español se estrella en Turquía por tercera vez en lo que va del año. ¿Cuál es el error ahí? Un avión español se estrella en Turquía por tercera vez en lo que va del año, chiquillos. Ahí dice el pato, el avión se estrelló tres veces. ¿Un mismo avión se puede estrellar tres veces? Ahí está, ¿ven? El mismo avión no podemos seguir. Claro, si dijera, tres aviones o un tercer avión vuelve a estrellarse en Turquía. ¿Ya? Entonces, ahí la Javi nos dice que están demostrando que los aviones no tienen mantenimiento. Claro, entonces, en base a eso, ellos podrían decir, por tercera vez, o un tercer avión, se estrella en Turquía en lo que va del año. ¿Ya? Pero no es un mismo avión. Entonces, tranquilo, máximo, te entiendo, yo igual estoy con el internet malo. Ya dicen, un avión se estrella por tercera vez en Turquía. No podemos decir que es ese mismo avión. ¿Ya? Porque estamos hablando de uno solo, de un avión, de un mismo avión, que tres veces se pudo estrellar. Y eso no es así, chiquillos. Por eso tenemos que tener harto cuidado cuando nosotros escribimos algo. ¿Ya? Por eso a veces dicen, pucha, menos mal que esta gente estudió periodismo, en realidad. ¿Ya? Que saben hacer un título. ¿Ya? Que saben crear un título. Pero a veces también, yo lo entiendo, somos seres humanos, nos podemos equivocar. Pero la idea es que que ustedes entiendan que esto no es así. Pero hay personas a las que les cuesta quizás, tal vez, un poquito más analizar o ir más allá y pueden creer que es el mismo avión. Y van a, y están en todo su derecho de decir, oye, tú puedes creer que un mismo avión de nuevo se estrelló y no vamos a hablar de que, oye, otro avión o se volvió a caer un avión de la misma aerolínea. Ya, en realidad, las personas pueden creer que es un mismo avión y no van a estar equivocados. Porque está mal redactado el título de la noticia. ¿Ya? Y eso a veces pasa porque queremos llamar la atención con algún hecho importante pero lo hacemos de mala manera. Entonces, al final, en vez de ayudarnos nos termina perjudicando más de lo que realmente tiene que ser. ¿Ya? Ahora, chiquillos, vamos a ir a las netiquetas. Nosotros hablamos de que en el internet convivimos con muchos usuarios. Chiquillos, muchos. Yo creo que la cantidad de usuarios que tiene internet para nosotros es infinita. ¿Ya? Convivimos con personas no solamente de nuestro círculo, sino que con personas de todo el mundo, de todo nuestro país, de la región, de todos lados. Nos podemos comunicar hoy en día de manera tan rápida, tan instantánea, que debemos aprender a respetarnos. ¿Ya? Estas máquinas que nos facilitan las comunicaciones entre unos y otros, si bien nos ayudan mucho y lo pasamos bien y nos entretenemos, disfrutamos el servicio, no tienen como objetivo solo eso. ¿Ya? Sino que también quieren que nosotros tengamos un servicio de calidad. ¿Ya? Con la menor cantidad de problemas posibles. Por eso mismo ocurre que en Facebook, por ejemplo, uno puede denunciar un perfil, también en Instagram. Uno puede denunciar perfiles porque la idea es que este servicio sea de calidad, que sea bueno y que no dañe a las personas. Pese a que las redes sociales es un tema que hemos hablado en distintas ocasiones, daña mucho a ciertas personas por lo que se puede causar. ¿Ya? Nosotros podemos hacerle daño tal vez a alguien que ni siquiera conozcamos. Que ni siquiera sepamos de dónde es. ¿Ya? Pero por yo entretenerme un rato puedo estar fastidiando o haciéndole daño a otra persona que en realidad no tiene ningún sentido que lo hagamos. ¿Ya? Así que ahora sí tío Pato ah voy a ver este y me proyecta después el video porfis. Entonces las netiquetas chiquillos esto que a lo mejor ustedes jamás habían escuchado las netiquetas son un conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los usuarios para comunicarnos nosotros en la red ¿Ya? En pocas palabras son como la etiqueta del ciberespacio las reglas que nosotros tenemos que tener o que tenemos que respetar cuando utilizamos estas redes ¿Ya? Es muy importante que tengamos en cuenta estas reglas para no generar conflictos para no hacer daño o desagravios también en la comunicación dentro de las diversas plataformas virtuales existentes. Existen un montón de plataformas ¿Ya? Que yo sepa usar solamente Instagram o Facebook no significa que sean las únicas dos que existan existen un montón ¿Ya? Así que eh estos chiquillos tienen que seguirlos sí o sí porque son súper importantes ¿Ya? Ahora sí Tío Pato ese es el primero el que dice Pautón por favor y antes dejo de compartir Tío Pato para que usted pueda compartir perdón Yo estoy compartiendo creo es ahora sí 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 lo veo ese mismo después del otro sí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.